Si sabes mucho de liderazgo y de crear un movimiento, vamos a ver cómo surge un movimiento en menos de 3 minutos y aprendamos algunas lecciones. Es obvio que un líder necesita valor para levantarse y parece ridículo, pero lo que hace es tan sencillo que es casi educativo. Un factor clave, que sea fácil de seguir. Ahora llega el primer seguidor, quien juega un papel esencial, muestra públicamente cómo hay que seguir. Mira cómo el líder lo acoge como un igual. Ya no está el líder solo, ahora son una pluralidad. Mira que llama a sus amigos para que se unan. El primer seguidor debe ser valiente, porque se debe enfrentar al ridículo. Ser el primer seguidor es una forma subestimada de liderazgo. El primer seguidor transforma a un loco en un líder. Si el líder es el pedernal, el primer seguidor es la chispa que enciende la llama. Aquí está el segundo seguidor, es el punto de inflexión. Es la prueba de que el primero lo ha hecho bien. Ahora no es un loco, ni son dos locos, ahora es una multitud y están ahí para decir algo. El movimiento debe ser público. Y el público no debe ver solo al líder. Es necesario ver a los seguidores, porque los nuevos seguidores emularán a los seguidores, no al líder. Ahora llegan dos más y otros tres inmediatamente. Hemos conseguido el impulso. Es el momento crucial, ya tenemos un movimiento. A medida que se unen más personas, va desapareciendo el riesgo. Si antes se quedaban mirando, ahora ya pueden unirse, porque no van a destacar. No parecerán ridículos y formarán parte del grupo de moda si se dan prisa. En el próximo minuto verás al resto que decide ser parte de la multitud, porque serán ridiculizados si no se unen. Señoras y señores, así es como se crea un movimiento. Vamos a ver qué hemos aprendido. Si eres una versión del chico que baila completamente solo, recuerda la importancia de tratar a tus primeros seguidores como si fueran iguales. Que todo gira alrededor del movimiento, no de ti. Que sea en público, que sea fácil seguirte. Pero, ¿entendiste la lección más importante? El liderazgo está sobrevalorado. Sí, empezó con el chico sin camiseta y a él se le dará todo el mérito. Pero ya viste lo que verdaderamente ha pasado. El primer seguidor fue quien transformó en un loco al líder. No hay movimiento sin el primer seguidor. Nos dicen que todos debemos ser líderes. Pero si fuera así, no tendría eficacia. La mejor forma de crear un movimiento, si de verdad quieres, es siendo un seguidor valiente y enseñando a los demás a seguir. Cuando veas a un loco haciendo algo fantástico, ten el valor de ser la primera persona en levantarse y unirse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te lo hiciste? ¿Cómo te lo hiciste? ¿Cómo te lo hiciste?